Y ayer estuvimos participando en La Letra Chica, que es un programa de televisión aquí en el Uruguay, hablando específicamente de los dilemas del bienestar social y esa discusión tan eterna entre Estado y mercado y cómo se ha revitalizado a la luz de la pandemia. Hoy les propongo, si te parece bien, seguir un poquito con lo que empezamos la semana pasada. Es decir, mirar en claves de desafíos, pero también en claves de oportunidades las alternativas que se presentan para nuestra región en este momento. Obviamente, nuestra región en el escenario global y pensando en el día después de la pandemia y cómo construir alternativas desde América Latina y el Caribe frente a la crisis. La semana pasada hablamos del tema vinculado a lo económico, a la deuda, a la renta básica ciudadana. Hoy creo que deberíamos abordar dos puntos, ¿verdad? El primero, la democracia, que tú lo mencionabas recién. ¿Por qué? A ver, en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, los gobiernos de todo el mundo han tomado distintas medidas y, en algunos casos, eso ha implicado que reúnen, digamos, competencias y poderes de emergencia para poder responder a esta pandemia. Ahora, en muchos casos también esos poderes extraordinarios o de emergencia socavan los derechos humanos y algunos de los procesos democráticos. Entonces, el desafío es cómo trabajar en el marco de esta situación sanitaria sin que se desestabilicen las prácticas democráticas, las prácticas democráticas como, por ejemplo, el voto o como, por ejemplo, el derecho a la protesta, ¿verdad? Y a la movilización social. Y también con el respeto de los derechos civiles de las personas. Allí está ese desafío, pero a su vez se abre una oportunidad, perdón, una oportunidad porque nosotros creemos que la salida a esta crisis va a permitir imaginar, pensar, diseñar algunas soluciones que, sin duda, van a tener que tener el componente democrático como central, pero quizás una democracia más participativa, donde el Estado cumpla un rol protagónico, pero que se base en un diálogo en el que se involucren las organizaciones de la sociedad civil, se involucren otros actores también de la sociedad civil apelando a esa democracia participativa. Democracia participativa que, además, debe recuperar una dimensión que quizás en algunos casos se ha perdido en los últimos años, que es la democracia a nivel de los vecindarios, de las comunidades, ¿verdad? De lo que decimos los lugares de proximidad. Por aquello también de que en esta pandemia aparece como muy claro el componente de la comunidad como una alternativa o una solución a la etapa post-pandemia. Ahí identificamos también como algo muy importante retomar algunos de los valores de la educación cívica, justamente de la educación cívica democrática, incorporando la solidaridad, la cooperación y no la competitividad a toda costa como valores a transmitir. Cooperación que, por supuesto, debe darse también, como decía, entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para que efectivamente se pueda poner en práctica estos mecanismos de ejercicio más directo de la democracia. Tenemos, entonces, una vez más que plantear la revalorización del rol del Estado, particularmente del Estado social y de las políticas universales que benefician a todos y a todas en las distintas comunidades, en las distintas ciudades, países, etcétera. Y eso solo es posible con este refuerzo, digamos, de la democracia. Esa es la primera dimensión. Si tú crees que tenemos tiempo, abordo la segunda. Si no, en tal caso, la semana próxima. No, sí, claro que sí. Pero solamente una pregunta para meter en el medio, en base a lo que tú decías. Parece muy complejo pensar en estas democracias más participativas en la lógica de las democracias neoliberales que vienen impactando de lleno desde los 90 en una parte importante de la región. Absolutamente. Por eso yo insisto en el componente participativo y en el componente de la revalorización de los espacios de proximidad como lugar de ejercicio de esa democracia y esa representación y participación. Y no solamente en la visión, en definitiva, que es un poco la que ha predominado en todo este tiempo de plantear a las personas en el ejercicio de sus derechos ciudadanos casi que de manera exclusiva emitiendo el voto. Eso es porque, bueno, alguno de los debates que también teníamos ayer en ese programa que mencionábamos es porque, en definitiva, estamos con una tendencia en el marco de las sociedades neoliberales a sustituir la condición de ciudadanía por la condición de consumidores, ¿sí? Las personas dejamos de ser esencialmente ciudadanos para ser consumidores. Por eso queremos revalorizar esta discusión. Primero, alertar sobre los riesgos que puede haber en algunos países en el ejercicio de la democracia y de los derechos asociados a la democracia. Y, segundo, plantear como alternativa la construcción de nuevos espacios de participación y de articulación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia. Creo que la otra dimensión la vamos a abordar la semana que viene porque te voy a dejar sin tiempo para el resto de los invitados que, de acuerdo a lo que anunciaste, son muchos y muchas. Se agradece, se agradece ahí el manejo de los tiempos en relación a las temáticas. Queda abierta. Simplemente, por ahí, si quieres, como tirarlo como si fuese un título para que nos dé la posibilidad de saber por dónde iríamos entonces la semana que viene. Bueno, por una dimensión que es absolutamente clave todavía hoy en plena pandemia, que es el tema de la salud y de los sistemas de salud, digamos, cuáles son las alternativas hacia adelante en el marco de los sistemas de salud para, bueno, en lo posible que esta situación que vivimos tan crítica en el marco de la pandemia no se repita a futuro. Carina, te agradecemos muchísimo por este contacto. Volvemos a reiterar que esta columna junto con las otras la pueden ver en claxo.org y aprovechamos para agradecerle a las más de 10.000 personas que vieron entre YouTube y Facebook cada una de las columnas. Saben que también están por separada también más allá del programa completo. Así que agradeciéndote nuevamente por este contacto, nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en una semana. Claro que sí, como siempre, Gustavo. Un gusto y hasta pronto.